Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Ebus y hoy vamos a presentar las nuevas New Balance, el nuevo paquete de cuero que presentará para esta nueva temporada. ¡Vamos con el video! Siguiendo con lo que ahora se ha convertido una tradición, New Balance presenta el dúo de Furon versión 6 y Tekela versión 3 en forma de cuero, proporcionando una opción clásica junto con la construcción habitual. Una vez más, siguiendo su reciente lanzamiento estándar, en vez de la Ignite Hype Pack, que ya lo vimos en videos pasados, New Balance presenta el último Laser Pack. Ahora, las nuevas botas de New Balance en cuero no son nada nuevo, solo en Enero tuvimos la última versión de cuero de su línea, pero para ese último paquete de cuero vimos la inclusión de las Tekela versión 3 junto con la versión 6 de Furon, lo que nos proporciona la primera bota de cuero sin cordones de la marca, y ambas se presentan una vez más en una base negra tradicional, abriendo el atractivo para aquellos que disfrutan una sensación y un ajuste clásico. En primer lugar, el Tekela versión 3 se presenta en una combinación de colores negros, ultra limpios, como llamativos acentos en negros y dinamita. Todavía cuenta con la parte superior de punto elástico de pie completo con Hype Pack Knit integrado y cierre sin cordones para un bloqueo seguro, y todo está contenido en la parte superior de cuero de primera calidad, incluido con el cuero K en el peine para un mejor tacto y sensación. Mientras tanto, el Furon también cuenta con una parte superior de cuero de primera calidad, con las mismas llamadas tecnologías que se han presentado anteriormente. Si bien los atletas de New Balance como Sadio Mane permanecerán en las ediciones estándar, las versiones de cuero volverán a ser populares a nivel de base gracias a su sensación confiable y vibraciones discretas. Cuéntame si te gustan más este tipo de botas que son totalmente negras, de cuero, totalmente de canguro, y déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Geboost y nos vemos en una próxima amigos.